...de deterioro del álbum brasileño, el maracuí. Estamos esperando otra cosa que nos sentemos aquí, que volvamos a la plaza y la ocupemos desde acá y no, tratando de que las otras músicas vuelvan a correr lejos de acá. Yo sé que está Aurelio Peña, mi papá y mi guitarra, mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá. En ningún ministerio, tu organismo social está pagando por esto. Está pagando ustedes con su presencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!